Ok mi gente, aquí estamos con Moreno, ya tu sabes, Wocono, estamos Trujillo, Venezuela Un saludo para toda la gente de Puerto Rico, Miami, toda la gente que nos está apoyando Carlos Welser grabando ahí atrás Llévatelo, vamos a empezar aquí en el estudio, espero que le guste lo que viene pronto de C4, Kilate Music Carlos Welser, Richard George, trabajando, ya tu sabes